El opositor Martín Buitrago expresó que no se pueden sentar a discutir el tema de las reformas electorales sin que hayan condiciones, entre ellas la liberación de los presos. No creo que vayan a ver ahorita, en este momento, y con quién va a negociar o va a trabajar las reformas electorales. No hay condiciones, miramos que no hay libertad de expresión, no hay libertad de los presos políticos, estamos en una pandemia, no han tomado ninguna medida de emergencia, habría que ver también quiénes son los que van a formar esas comisiones y van a negociar, quién los nombró y si van a ver el sentido del pueblo, el voto de nuestros hermanos en el exterior, exiliados. O sea, son muchas cosas que hay que ver que están en el aire, que no hay ninguna seguridad. ¿Quién nos garantiza a nosotros que las vayan a cumplir, que no se las vayan a robar las elecciones? O sea, son muchas incógnitas las que tenemos, son más preguntas que respuestas las que vamos a obtener de estas reformas electorales. ¿Cómo deberían ser las reformas electorales? Dar una muestra de voluntad, liberar a todos los presos políticos para comenzar, ¿verdad? Que haya libertad de pensamiento, libertad de movilización, que nosotros podamos hacer nuestros piquetes express, nuestras movilizaciones o nuestras protestas conforme la constitución manda, ¿verdad? Buitrago agrega que sentarse a dialogar es perder el tiempo, que lo que se debe de aplicar es la Carta Democrática. Hemos visto el caso de Venezuela, llevan añales negociando, ha llegado delegado el Papa, ha llegado todos los expresidentes de Latinoamérica y Maduro ahí está y Maduro no cumple nada. Yo creo que aquí lo que debemos de hacer nosotros es ver de qué manera los organismos internacionales, ¿verdad? Aplican el artículo 20, ¿verdad? De la OEA. Todo es voluntad, ¿verdad? Sí se puede aplicar, perfectamente se puede aplicar, pero es voluntad de los gobiernos y los pueblos amigos de Nicaragua, ¿verdad? Que cabilden y que la apliquen, eso no es, no es, no es, no es, si ellos quisieran, los Estados Unidos ya lo hubieran hecho. Noticias 12, Darlene Tellez.